Toma, respeta aquí si quieres cuidar otro bauwe Pero de todas formas tienen patas maya, no sirve Están disparando al frente, no sé cómo sabían que iba por aquí, la verdad ¿Lo veo? Ahí los dos tíos poniendo al frente ahí Vale, que vengan, que vengan, yo no sé Ahora tío, uno No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Cuadre, 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 cuadre Cuadre, 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 cuadre Opa, eh, no se acuerdan que estoy con el WhatsApp, me cae el hielo Ace, cuidado Ace, echa para atrás Ace, echa para atrás, te cayeron 3 ahí Estás tú solo Y otro aquí Dime ¿Puedo? 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 Hay gente por allá, te las bro cuyo Si, los veo ¿Qué van a tener de sobra? Eh, de ahí voy, toma Yo por ahí, eh Hay peña también de allí, ay, y disparándome desde allí, desde atrás Nah, joder, a ver, esto tiene sus armas también Nah, a ver, hay que echar para atrás Voy a subir al techo Vale, está en donde murió otro amigo Tocado Estoy viendo Va por aquí, para arriba, por la parte de arriba Yo estoy en el techo Tiene una escopeta de fuego y todo ya, bro Hay gente aquí dentro conmigo Yo no sé cómo coño va a salir de aquí vivo ¿Dónde caigo, tío? No sé, bro, yo tengo a toda la gente Voy a revivir a uno Y no sé, tú tratas de ver, bro, pero está complicado esto aquí Te hago de uno a uno, bro Sí, por ¿Cada el boom acá al frente? Los de atrás ya están llegando, eh Corre Corre Vamos a azul Azul, azul Ah, vale No, pero cogieron fantasmas esta gente Hace, toma, resuelta aquí Si quieres pillar otro wow De todas formas, tienen fantasmas ya no nos sirve No, huele, pano Disparen al frente No sé cómo sabían que iba por aquí, la verdad ¿Lo veo? Ahí los dos tíos corriendo hacia ti Vale Que venga, que venga Vale Vale Va, tío, uno Está al frente, está al frente, está al frente Necesito ayuda, va a cruzar, va a cruzar No, no cruza, eh Vale, está por las cajas al frente Eh, si no puedes echar para atrás Bueno, ahí Mira, daño Mira, tenemos uno en el video Eh, hay otro No, me va aquí, po, eh ¿Hay otro? Buenísimo Tampoco me va aquí, po Ah, caja No, van dos kills No, 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 no Mira que hay uno Son más de 1200 Me va a comprar un ataque aéreo o UAB UAB, íbamos a los que están en la casa de atrás Que no tenían fantasmas, los de verde Si acaso si voy a ver en algún momento talo tío Tiro yo primero Si tu primero LOL WTF Bueno puedo ver esa naranja Disparos por izquierda No? Ah no son ellos LOL WTF Tenemos encima un gula esta vez Parecía fuego artificial es eso No tengo Oh tío No puedo tirar el WV Voy Voy a comprar placa bro Dejo ahí una y compro placa Y ataque aérea Toma no no toma ahí para WV Si quieres Mételo mételo Vamos a tirar Vamos a tirar el WV Vamos a tirar el WV Ok gente Vamos a tirar el WV Todo el WV Ya que sepáis es que Está jugando por el medio de la nada Lo veo Lo veo eh Si Ah tío Ah tío Llevo como dos kills Me siento mal Lo veo ahí enfrente tío Si si Hay que ir metiéndole también a los Lo ves a poner ahí abajo eh Si hay gente aquí Sal 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 Si lo veo Si lo veo Ah tío Ah tío Tienen que venir Techo Si quieren un techo azul Apoyo Vamos ataque Está aquí Está aquí conmigo Este está muerto Queda uno entonces Queda uno entonces ¿Por dónde saldrá? ¿Por dónde saldrá? Pero no queda nadie no Queda uno Queda uno En teoría Ok mate uno yo ¿Mato uno ahí? Queda uno Si Lo vi Está aquí Joder En la casita esta En el luche Si Hijo de puta Con el luche ahí Joder No tiene mucha opción eh Pa Ninguna Lol Yo creo que Todos los que quedan Todos los que quedan Están de ese lado De la montaña Porque quedan muchas personas Y aquí no hay nadie Si Todos los podemos cobrir aquí Podéis a pillar Si se pillaron Jodío Píllatelo Y nos quedamos aquí un rato Dándole La CDR o algo que haga daño Márquenlo Aquí uno Aquí el otro Ey nos dispararon de derecha De derecha De derecha ahí Crackeado Abatido Este Ahí Rematado El otro al lado Le vi a otro por ese lado Que se va a coger un golpe Y se va Crackeado Crackeado o qué Muerto He perdido el ataque He perdido el ataque A él ¿Verdad? Lo siento No pasa nada Vale, vale No pasa nada Los dos Lloves siguen ahí Hostia Que hijo de puta Los Lloves Vamos a cruzar ahora Vamos a cruzar Acaba de volar El del ataque Vamos a cruzar Ya no sé si coge otra vez Las combetas ¿Por qué? Guau No hay nada No hay nada No hay nada tío Franco ya no sirve tío No hay nada con lo que pulicen son los árboles La piedra tío No hay nada Uh, mira el tío Mira el chubeta Le di una Márganos que no lo haces Y me dispara otro Y me dispara un tío Aquí detrás Vuestro Un Lloves Un Lloves ¡Cicta! 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 ¿Vale? ¿Vale? Bueno, déjame curar el versículo Su templo ¿Pero el enemigo? Ok, está Qué tiro Bueno, ¿qué hace? Queda su compañero No está el solo ¿Terminado? Queda el colega que está en bombero Está en bombero ¡Qué buena, bro! ¡Joder! Implacable, bro ¡El que viene! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Qué grande! Esto era un equipo bueno Lo sabía yo ¿Qué había visto? ¡Joder! 10, 9, 10 ¡Qué bueno! ¡Ahora toca! ¡Job fue el que me vuelve a todas las filas! ¡No sabe cuándo! ¡¿Qué bueno! ¡Ahora toca! ¡Ahora toca! ¡Ahora toca! ¡Ahora toca! ¡Ahora toca! ¡Suscríbete!